El exil Produ second presenta 1 bienvenido al fascinante mundo de la música lo fascinante mundo de la música ¡Vamos a quitar! 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 Hace mucho tiempo no me enamoraba De los ojos tan bonitos Con unos de los santo brillos Era lo que menos en mi plan estaba Ajo el patrullo que a veces soñaba Con la belleza de tu mirada Quiero llevar el ritmo de tu corazón Para bailar entre los dos esta canción La verdad es que me he vuelto a enamorar La verdad es que quiero que te quede Lo que yo siento por ti Esa es que me hace inútil Yo creo que me hace inmune A ti con luz me se lleva dulce Así yo siento por ti Esa es que me hace inútil Yo creo que me hace inmune A ti con luz me se lleva dulce D-d-d-d-d-dj Nadie como tú Para dejarte así Nadie como tú Para hacer el amor Nadie como tú Ciertura, fuego y bien Nadie como tú Con esa fuerza arruñadora Y esa voz tan seductora De estas manos que te arruñen Por eso me pido grito Amame, apriéntame Conmítame a vivir entre tus brazos Amame, quiéreme Que te dejo el corazón hecho en pedazos Llévame, sálvame Con mi esperanza es mi agonía Tómame, apriéntame Que quiero ser de ti toda la vida Amame Porque nadie como tú Para hacer el amor Travesura Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Cumbiando el Mundo